Yo quiero algo contigo, algo contigo, algo contigo mi amor Nunca sea prohibido, yo te lo pido, nos amamos conmigo Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me arrebatas Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me arrebatas Baby, ¿por qué? Tú me gustas, yo no sé, con un besito me enganché Y ahora me arrepiento, bebé, ¿por qué te probé? Baby, yo quiero un día entero y abajo, shot de tequila pa' matarnos Quiero amanecer contigo, pa' ver si la pasamos rico Zapatito, zapatito roto, si no te gusta, cámbialo pa' otro Qué bonito que es entre nosotros, zapatito roto Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me arrebatas Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me arrebatas Ya vale, rómpete, suéltate toda y mojate Dile a todo el mundo que yo te guste, que yo te maté, que encima de mí lo linda que te ves Yo sigo buscando la forma de amarnos, pero tú no me haces caso, pero sigo intentando Y si yo te extraño, tú me sigues tentando, tú me sigues tentando Yo sé que tú tienes Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me arrebatas Baby, tú tienes algo que me mata y me vuelve loco y me arrebatas Baby, tú tienes algo que me mata y me carece Baby, tú tienes algo que me mata y mea Y si Gracias.